Ya viste Ahí está la buenota de tu vecina Ah, sí Manches, trae un vestidito Que se le ven hasta las... Ay, ya, ya siempre se viste así Uy, ya hubieras visto ayer Salió con un chorcito Que... Manches, pues, ¿por qué no me dices? Aquí me la pasaría todos los días Ven nomás, qué rica, güey Ya, ya, ya Ya, 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 pues Josecito, ven Ven Oye, que hoy cumples años Sí, sí, señora Casandra Hoy es mi cumple Ay, no me digas señora, me hace sentir vieja Casandra, está bien Hola, yo soy Oscar, soy amigo de José ¿Y qué vas a hacer para festejarlo? Me hubieras dicho, te hubiera comprado algo Ay, felicito ¿Y cuántos cumples, lindo? Dieciocho, señora Pepe, perdón, Casandra Entonces ya eres todo un hombre, ¿no? De seguro te la vas a pasar de fiesta todas las noches Este... Sí, en la tarde vamos a cortar un pastel Por si gusta ir Claro, me encantaría ¿Y después de ir a dónde? No sé No creo que me dejen ¿Cómo? Si es tu cumple Es que yo no soy mucho de salir a fiestas Y mis papás se enojan si llego tarde Deberías irlos acostumbrando, ¿eh? Porque ya estás en la plena edad de divertirte Bueno, nos vemos al rato, ¿ok? Salve, ¿no? No, menos dos mañana Sale, cuídate Oye, güey No te vas a pendejar, ¿eh? Y tíratela Che, güey Es que... Ay, bueno, yo también ya me voy Este... Oye, ¿puedes pasar unos diez minutos a mi casa? Es que te tengo un regalo ¿Sí? Pero no le digas a tus papás, ¿ok? Te espero Sí Señora Perdón ¿Cassandra? ¿Cassandra? Pasa Estoy en el cuarto Ven Cassandra, mi mamá te guardó un pedazo de pastel Por si se te anda Toja Ven, Josecito Te tengo una sorpresa No te preocupes Mi esposa se la pasa viajando Y regresa pasado mañana Es hora de que te conviertas en un hombre ¿O no te gusta esto? ¿O no te gusta esto? No Digo Sí No sé ¿Y eso? Es una sorpresa Es una sorpresa ¿Y qué? Ya me vas a decir ¿Qué te regaló Yo no te oculto nada Si te conté La vez que encontré a mis papás En plena acción O O la vez que Que Aguanta Ahorita vengo Eh, güey, tu celular Hay que se quede Ni que te lo fueras a robar ¿Para qué? Ni sirve, está bien chafa Chévate Ay, qué rica está esa vieja Lo que ayudaría por tener una vecina así, cabrón A la madre Es una sorpresita Esto es oro puro, cabrón Ahí está No, esto lo tienen que ver El frijol, el Alberto y el Samuel El video de Cassandra y José Se volvió viral a las pocas horas de haberse compartido Cuando la madre de José se enteró de la noticia Le prohibió rotundamente acercarse a la casa de esa mujer Y no volver a dirigirle la palabra nunca más Por otro lado Cuando la familia de Cassandra vio el video Fue tanta la vergüenza y humillación para ellos Que ella no tuvo otra opción Que irse lejos de la ciudad Y comenzar una nueva vida en algún lugar donde nadie la conociera Hoy en día Millones de personas usan las redes sociales para compartirlo todo Sin saber lo peligroso que puede llegar a ser para la vida de alguien Por eso Antes de confiar tus momentos más íntimos Recuerda siempre pensarlo dos veces Ya que nunca se puede saber en manos de quien pueda caer Adiós Sabon espectaculaire Más tecnología